El boxeador Andy Ruiz estuvo en el penal del Topo Chico, una de las cárceles más violentas donde albergan reclusos muy peligrosos pertenecientes al narcotráfico y al crimen organizado. Su visita fue parte de una iniciativa para la redaptación de los reos en donde participaron en un torneo interpenitenciario. Muchos de los presos tuvieron la oportunidad de saludarlo y hasta tomarse la foto del recuerdo. Otros le gritaban desde sus celdas. El campeón mundial de peso completo pudo presenciar 10 combates y así elegir al mejor peleador de los prisioneros. Después le dedicó unas palabras a los internos, pues entiende su condición, ya que el pugilista también estuvo preso en California hace algunos años. He estado en las malas y en las buenas también, pero creyendo en Dios solo y creyendo en Dios me cambió la vida y en el boxeo también. Pero no, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El boxeador le pidió a todos los reos que una vez que salieran libres sean mejores personas, sin importar el pasado. Cuando se salgan, haz algo positivo. Si tienen hijos, si tienen familia, aquí hay que estar cuidados con ellos. Ya sé que es duro, pero sí se puede. Andy Ruiz aseguró que el sueño de ser el primer mexicano en ganar el título de peso completo fue lo que lo ayudó a salir adelante y dejar los malos pasos. El boxeador estuvo por más de dos horas en el interior del penal, en donde cabe destacar que solo convivió con los reos de menos peligro o de buen comportamiento. Y al finalizar, aseguró que es tiempo de prepararse para defender su título en diciembre. En Monterrey, México, Israel Vita, primer impacto.